Música Hoy no le voy a dar maíz Le voy a dar chícharo Para que se comporte más resistente El chícharo fortalece Para que tú lo sepas ¡Muchón! ¡Muchón! ¿Tú me puedes bajar un poquitico los decibeles, mi consorte? Necesito hablar contigo Espera un time Oye, Julián No sirvió No, no, no sirvió Porque no voy a perder mi tiempo con tu bobería de las palomas Boris ¿Tú sabes que este es mi entretenimiento? Yo hace rato que estoy detrás del buchón Para que me vende el palomo ese Buenos días Oficial 95 Ordenes, ¿cuál es su emergencia? Procedo 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 A mí la que me gusta es el azúcar del barrio Te voy a dar 100 full ahora mismo ¿Yo? ¿100 full? ¿Ustedes cogieron el catamarán con más tiempo, mis consorte? Sí, porque tienen que estar mareados ¿Tú encuentras más? Ese palomo le mete yiti con cuño a las hembras abiertas en el aire No hay una que se le resista No hay arreglo Mira, buchón 170 full por el azul de barras Óyeme Con esa oferta Si ese palomo fuera mío Se hubiera metido con un cajón y todo por la cabeza Usted es peor que un edema, mi consorte Porque no es tremenda estilla Será tremenda estilla, como tú dices, mi consorte Pero ya dije que con ese animalito No hay arreglo Es un palomo más, compadre Deje eso Míralo bien, mira, mira Si a ese palomo usted le pone un uniforme Hay que hacerlo general ¿Quién vive aquí? Un ciudadano que se nombra Rubén Calaña Sala Que por cierto, Daniel Es un hombre de comportamiento extraño Dime, Daniel El perro nos ubicó en una vivienda muy próxima al reparto de las cañas Y según me comenta el jefe sector Que es un hombre raro, que vive solo Y se llama, el ciudadano se llama Rubén Calaña Sala Bien, mantén vigilancia sobre esa vivienda El sujeto puede aparecer en cualquier momento Es lo que pensamos Otra cosa, te voy a mandar apoyo Recuerda que puede estar armado ¿Ordena? Licee Ubícame la dirección del ciudadano Flavio Casanova Guzmán Propietario del Chevrolet del año 54 Con matrícula P-1093-291 Si, jefe Mira, este es Rubén Este es Rubén Espérate Presenta dos orificios de entradas en la cabeza Que por el aspecto y mi experiencia pudieran ser por arma de fuego Claro, eso justifica los casquillos que encontré en el piso del asiento delantero Señores de lucha o de defensa Aparentemente no Data aproximada de la muerte Calculo que entre 10 y 12 horas Eso quiere decir que el asesinato se produjo entre las 9 y las 10 de la noche de ayer Sí ¿Huellas? Varias Tengo varias huellas que encontré en la guantera del auto Además de muestras de olor en el asiento delantero y en el asiento trasero Me llama mucho la atención que el oxígeno todavía tenga el reloj Sí, a mí también ¿Se encontró alguna otra identificación además de la circulación? Negativo Bueno A través de la circulación conoceremos la relación que hay del propietario con la víctima Yali se está trabajando en eso Jefe El muchacho que hizo la llamada del 106 es trabajador de aquí del parque Dime, Daniel Bueno, hasta el momento lo que se le ha ocupado el ciudadano Rubén es una memoria flash y un menudo Por otra parte, nada de gran interés y tampoco ningún arma de fuego Recibido Tenemos al sujeto de la vivienda que marcó el perro Flavio Casanova Guzmán es mi esposo Él está cumpliendo misión en Ecuador ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, no Con Flavio no pasa nada Ahora ¿Quién está a cargo del auto de su esposo? Joan Mi hijo ¿Por qué? ¿Y usted sabe dónde se encuentra su hijo en este momento? No No, ahora no Él salió ayer por la tarde y no vino a dormir ¿Qué pasa? Amanda Su hijo salió en el auto Sí, él salió en el carro ¿Le pasó algo a mi hijo? Presenta dos orificios de entrada en la cabeza producidos por arma de fuego Situados en la región prearicular derecha Ambos con cintillo de pólvora a su alrededor y a tres centímetros de distancia Lo que nos confirma que le dispararon a menos de un metro Sí, todo parece indicar que fue desde el asiento del acompañante Murió al instante Los dos proyectiles le lesionaron los centros nerviosos superiores y le fracturaron la base del cráneo La hora aproximada del fallecimiento fue entre las 20 y 21 Oye, pero tú te volviste loco Desde que te he conocido A ver, ¿qué es lo que tú quieres, Damián? A ti Sí, señora Dú Esto es muy fuerte Muy fuerte Yo a él Yo a él, mi único hijo Ay, Dios mío Dios mío, cuando su papá se entere Amanda ¿Qué? Nosotros vamos a ir a visitarla dentro de poco a su casa porque... Sí es que necesitamos alguna información sobre su hijo Yo prefiero ahora Ahora ¿Ahora? Sí, ahora ¿Seguro, Amanda? Sí Sí ¿Usted sabe si Johan tenía alguna deuda? No, que yo sepa, no ¿Y enemigos? No Johan era un muchacho muy servicial Salud Bueno, ¿cuántas veces tengo que explicarte que no te recuestes más el carro? Él discoteó con Damián Porque estaba recostado en el carro No se está buscando lo que no estaba él Y lo había hecho varias veces y él se molestó por eso Damián Sí, Damián ¿Quién es Damián? Un muchacho que vive en unión a una cuadra de la casa Bien Habitualmente Johan andaba con prendas Él usaba un reloj ¿Solo un reloj? Sí Sí, un reloj ¿Y tenía móvil? Sí, claro Claro, un el eje ¿Usted recuerda su número? 5, 6, 6, 9, 33, 32 Disculpe, Amanda, pero tengo que continuar preguntándole Sí ¿Su hijo usaba billetera? Sí ¿De qué color? Las palitas Por favor, cuando tenga una oportunidad háganos llegar la propiedad del teléfono Sí, sí, yo la tengo Ahí en la casa Y ahora, por favor, necesito que me diga si reconoces a esta persona No ¿Con detenimiento? No, no, no la conozco ¿Seguro? Sí, seguro Amanda, en algún momento su hijo rentó el carro, lo alquiló ¿Se dedicó a eso? No, que yo sepa, no, no ¿Y le dijo a qué lugar iba a ir específicamente antes de salir de la casa? No ¿Qué? Papá Yo no maté a ese hombre oficial Rubén Rubén Présteme atención Sí Yo creo que usted no sabe ni está consciente de lo complicada que está su situación en este momento Así es que le sugiero Que me hable claro Y que me diga qué hizo exactamente usted allí Esa noche Ajá ¿Usted me entendió, Rubén? Sí, sí, sí ¿Entonces lo escucho? Sí Yo me voy a explicar Yo Yo estaba orinando en los matorrales Cuando de pronto Vi llegar el carro Pensé que era una de esas parejitas que No era eso Yo no maté a ese hombre oficial Allí no había nada Solo Yo me falché un menudito Y una memoria Que estaban en el... ¿En la guantera del carro? Eh, eso En la guantera ¿Qué hizo con el teléfono y la billetera de la víctima? ¿Eh? ¿Qué hizo con el teléfono y la billetera de la víctima? ¿Con el teléfono y la billetera? No, 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 no Yo de eso no sé nada Si el muerto tenía un buen reloj Y yo ni lo toqué Entonces no pudo percibir cómo eran las personas que usted vio allí Según su historia Yo... Yo estaba muy asustado ¿Qué hacía usted allí a esa hora, Rubén? ¿Qué hacía usted allí a esa hora? En ese lugar ¿Qué hacía? Sí, pero... ¿Pero qué? No, no, no No, no, no ¿No qué, Rubén? ¿Qué pasa? No, esa pregunta Yo no se la puedo responder a usted En este caso Existe un arma de fuego de por medio Alma con la cual se cometió el crimen Además Conocemos que el nombre de la víctima es Johan Casanova Fleites Que vivía con sus padres en Mantilla En la calle Fernando Número 902 Creo que debemos empezar por buscar información sobre la víctima Johan Casanova De 36 años Natural de La Habana Tornero de profesión Y no tenía antecedentes penales Según mi informe del jefe sector Johan en su lugar de residencia Mantenía muy buena conducta social Y bueno, tampoco era una persona que se reuniera con Con elementos antisociales Pero coronel, hay algo que me preocupa en este caso No sé por qué me parece Que esto es un ajuste de cuenta Daniel, discúlpame Pero a mí me parece demasiado prematuro Para asumir esa hipótesis Y a mí me resulta demasiado evidente Que nadie haya sido capaz de robarse nada Y que el único que lo haya hecho Haya sido Rubén Bueno, y entonces explícame Donde están el móvil y la quietela de la víctima Porque además, según Rubén Él no tuvo contacto con el oxiso Y ni siquiera se llevó su reloj Licea, ¿qué tenemos de Rubén? Rubén Calañas, de 45 años de edad Natural de La Habana Reside en Calzada de Bejucal, número 505 Entre Lindero y Las Cañas En el municipio de Bollero Laboró en el Tejar de Calabazar durante varios años Y no tiene antecedentes penales Por otra parte me comenta el jefe sector Y alguna fuente del barrio Que este Rubén Calañas Tiene un hermano que reside en el extranjero Y bueno, Rubén Es un hombre que se muestra solitario Se comenta que es un hombre un poco raro Hermitaño Incluso no negó que él se había aprovechado De algunas pertenencias En el auto de Joan Y cuando llegamos a la vivienda Mostró el lugar donde la tenía escondida De hecho, una de las huellas que encontré En la guantera del auto Coinciden con Rubén Las otras se corresponden a la víctima Por otro lado, en el peritaje que le hice a Rubén No se demostró que hubiese ningún resto de pólvora en su piel ¿Ya se circuló el móvil de la víctima? Sí Pero no tenemos nada todavía ¿Qué hay de las muestras de cabello? Pertenecen a la víctima jefe También los dos casquillos que encontramos en el piso del auto Pertenecen a una pistola Col 38 Como bien tú dijiste, Rubén nunca negó nada Exacto Lo único que no me quiso decir Es lo que hacía allí en ese lugar Y a esa hora Bien Lo vamos a averiguar Vamos a seguir investigando Y vamos a profundizar Oye, me asustaste Como tú me gustas Eugenio, me digas que estoy preparando algo para comer No preparas nada Vamos a comer para la calle Estas fotos las encontramos en la memoria flash Que ocupamos en la casa de Rubén En el registro Como ves son algunas fotos íntimas entre la víctima Y esta muchacha de la cual Lisset ya tiene información ¿De quién se trata? Luego de hacer una búsqueda precisamos que se trata de Jenny Chamorro De 24 años, natural de Guantánamo Actualmente reside en Mantilla, en la calle Longa, número 915 Graduada en Astronomía y Comercio Y no tiene antecedentes penales Por esa zona vive un colaborador nuestro Que trabajó con nosotros en un caso anterior Daniel, luego te voy a dar los datos de él para que lo contactes También busca información sobre Damien El vecino que discutió con Johan Y sobre esta muchacha, Jenny Lisset, busca en los archivos casos similares a este Lucía, vuelve a visitar a la madre de Johan Quizás tenga más información sobre esta muchacha, Jenny Muy bien Yo voy a entrevistar a Rubén Para ver si quiere decirme qué hacía en ese lugar y en esas horas A ver Lucía, ¿tú crees que sea necesario que haya que estar preguntando a Rubén Qué hacía en ese lugar y a esa hora? Mira, escúchame Ese lugar es frecuentado por pareja ¿Verdad? Pareja No es menos cierto que vive próximo a ese lugar Claro Ahora mira Un hombre ermitaño Que no tiene esposa ¿Eh? ¿Qué te dice eso? ¿Cómo estás pensando? Eso me dice, Daniel Que definitivamente nosotras las mujeres maduramos mucho antes que ustedes los hombres Sí, pero también está la otra parte Que a veces ustedes las mujeres son demasiado ingenuas ¿Ah, sí? Sí Pues mira que yo no soy ninguna ilusa A ver Y si Rubén no tiene participación en ese hecho ¿Tú te piensas que yo no sé lo que él estaba haciendo allí a esa hora? Por favor, Daniel Que yo estoy de psicología, mi amigo Sí, sí, se ama Se abrejo ¿Tú conoces a estas personas? En mi vida los he visto A ese joven Es al que asesinaron dentro del auto Pero yo Yo apenas lo miré Él estaba muerto Tu situación está bastante complicada, ¿sabes? Pero yo no asesiné a ese hombre oficial ¿Qué motivo tengo yo para creerte? Porque yo no tengo valor Para asesinar a una persona Rubén ¿Qué hacías tú en ese lugar? Y a esas horas Esa misma pregunta me la hizo la otra Pero yo no le dije nada Pero yo no le dije nada Porque me daba pena Pero a usted sí A usted sí se lo voy a decir Buñón Ese soy yo Nosotros tenemos un amigo en común Se llama Silvio No Candela, mi Ranger Ese chamaco no estaba en nada Bueno, dejo de reconocer que era un poquito echadito para adelante Pero una buena persona No se iba por ningún tragante ¿Cómo era yo en el barrio? Goldestal Se llevaba bien con todo el mundo Bueno Con todo el mundo Menos con Eugenio el Carpintero ¿Y eso por qué? Porque Eugenio el Carpintero es el palomo de la palomita Que antes estuvo casada con él Mira, a ver si por casualidad es No, 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 mi Ranger No, no, no Me enseñe la foto así, de esa manera, en estas azoteas Que tiene más radales que la 82 División de los Yuma ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Mírate de frente Pégate a los cajones Y enséñeme la calcomanía Espérate, espérate, espérate Es que parece que tú estás viendo mucha serie y policiaca ¿Qué te pasa a tu policiaca? Eh, míralo Esa misma es la palomita Se llama Jenny Y es peor que una cafetera, Melolita Bueno, aquí en el barrio se comenta que todavía ella y Johan se ven a... Bueno, se veían a escondidas Ya Ahora cuando yo me vaya, suéltale la paloma Que ella sabe cómo regresar ¿Está bien? Y tú saludame a Silvio y dile que no sea tan falso, compadre Ya, saludo, no te preocupes Dale, nos vemos Dale Muy bien Lucía Dígame, coronel Necesito que me hagas un favor Claro Que interrumpa lo que estás haciendo Y vayas a descansar ¿Es posible? A su sola Gracias ¿Ya está amaneciendo? Ni nada Se lo dije, mayor A esta hora es casi imposible que alguien pase por aquí Ya, ya Estoy de acuerdo contigo Jenny Buenos días Buenos días ¿Te enteraste? ¿De qué? ¿Qué está sucediendo, Domingo? Mandaron a Edón ¿Qué tenemos sobre el asesinato de Johan? Revisé las cámaras de vigilancia de la zona Y no encontré algo de interés Es que no toda la zona está protegida, jefe El jefe de sector y yo estuvimos muy cerca de la escena del crimen Buscando alguna información Algún testigo Pero esa zona está totalmente desolada Y de poco tráfico ¿Se investigó, Damián? Sí Damián Gómez De 27 años, natural de La Habana De 27 años, natural de La Habana Recibe en Mantilla En la calle Unión número 705 No le parece profesión alguna Y nunca ha sido procesado De Damián también lo que tenemos es que no trabaja Pero mantiene buena conducta social Se dedica a lo que es la venta y cría de palomas deportivas Y bueno, además vive con los padres y una hermana ¿Y de la muchacha, Jenny? Jenny y Joan estuvieron casados Luego se separaron y ella se unió a este sujeto A Eugenio Que es carpintero Pero según nos informa nuestro colaborador Dicen que Jenny y Joan Continúan viéndose a escondidas Bueno, de hecho las fotos que están en la memoria flash Que ocupamos en la casa de Rubén Son residentes Exacto Déjeme aclararle que entre Jenny y Eugenio Hay una gran diferencia de edad Solo que ella cuando se da cuatro tragos Se comporta de forma provocativa Bueno, seguimos sin elementos para interrogar a estas dos personas ¿Tenemos algo de rastro del móvil de la víctima? Todavía nada Entonces seguimos en cerro A propósito, jefe ¿Qué fue lo que le dijo Rubén sobre el lugar que frecuenta? Bueno, Rubén me dijo Que él frecuenta esos lugares Porque espiaba a las parejas que estaban en su intimidad Esa misma fue mi percepción, Daniel Ya sé Equipo, tenemos que seguir profundizando Investigando a Eugenio y a Jenny ¿Correcto? Muy bien, correcto Vas a tener que llevarte una paloma, mi Ranger Tantas veces aquí Y a mí me parece que tú todavía sigues viendo demasiado policial Camina cinco o seis cuadras Y luego la suelta Ella conoce el camino A ver Háblame un poquito de Eugenio Chico, Eugenio es un tipo tranquilo Que no se mete con nadie Yo siempre lo veo concentrado Buscando bala Para contentar a su palomita Es buen carpintero Para que tú sepas Tiene demanda Sí, ¿no? ¿Y tú crees que él sepa Que su palomita lo engañó con yo? Daniel dice mi abuelita O decía mi abuelita Que el último que se enteraba de todas esas cosas Era el cabrón de la casa Lo que sí te puedo decir es que cada vez que ellos se cruzaban en el pavimento Se echaban miradas a los John Guaynes Parecían dos cabollos ¿Y tú crees que él haya sido capaz de asesinar a Iván? Daniel, eso nunca se sabe Ya te dije que Eugenio era un tipo tranquilo Que no se metía con nadie Que andaba solapeado Pero no sé si tiene rosca para la izquierda O para la derecha Eh ¿Y tú por aquí? Yo pensé que ibas a hacer un trabajo por la víbora Lo dejé a media Tenía muchas ganas de verte ¿De verdad? Además Estoy un poco preocupado ¿Sí? ¿Y eso por qué? Jenny ¿Hay alguien en el barrio que te está molestando? ¿A mí? ¿Pero qué me va a estar molestando a mí, amor? Ya van dos ocasiones En que veo a Damián saliéndote al paso Primero ayer Y luego hoy por la mañana ¿Qué pasa con eso, Jenny? Eugenio Eugenio ¿Tú me estás vigilando? ¿Tú me estás vigilando? Se paga cara Cara Ustedes pueden venir cada vez que quieran De todas maneras El dolor que yo tengo por dentro No se me va a quitar nunca La entiendo perfectamente, Amanda Y esto es aquí porque necesitamos información Sobre las posibles relaciones amorosas de su hijo Joan Siempre fue muy selectivo Bueno, él estuvo casado con una muchacha Que vive por aquí cerquita Que se llama Yen Estuvieron casados cuatro años Ella ahora Es la esposa de Eugenio El capintero ¿Me puede hablar sobre la relación de su hijo con Jenny, por favor? Jenny Es muy provocativa con los hombres Sobre todo cuando toma Por supuesto a mi hijo eso no le gustaba para nada En alcohólico Casi se volvió Pero un día es terrible eso Amanda ¿Y sabes si después que terminaron Ellos siguieron viéndose a escondidas? No Bueno, él me decía A mí que no, pero Pero en las malas lenguas Decían que sí Que se veía ¿Qué sabe de Eugenio? Él es un tipo tranquilo Trabajador Obsesionado con Jenny Como mismo estaba mi hijo Yo sí sé que Que él y mi hijo no se llevaban bien ¿Y sabes si alguna vez tuvieron alguna discusión ellos dos? ¿Algún problema? No, no, no Bueno, pues yo sepa No Es bueno que el Boris no vino contigo Se me piro hoy por la marrugada, compadre Discúlpame que te lo diga a mi consorte Pero ese pariente tuyo no usa líquido de freno El sangre tiene este animal, Azor Tiene más sangre que el tipo que mandamos a pasear el Boris Dime una cosa, Julián ¿Para qué tú quieres ese palo? Deja, deja, deja No me digas Se juro que para cortarle o espaliarle el ala Y después podrirlo en cría Sí, porque adaptarlo en tu casa No lo vas a poder adaptar Véndamelo, Buzón Ya te dije que no hay arreglo, mi consorte Mira Te voy a dar el número de mi celular Para que me llames enseguida Si te decides a venderlo Me lo vas a dar por gusto porque no te lo voy a vender Eso nunca se sabe ¿Qué información tenemos sobre Eugenio? Eugenio Serrano, de 50 años, natural de La Habana Reside en Mantilla, en la calle Longa, número 915 En la actualidad se dedica a la carpintería por cuenta propia Y no tiene antecedentes Coronel, me acaban de corroborar De que Jenny y Joan sí se veían escondidas Y Eugenio y Joan no tenían una buena relación Ahora yo pregunto ¿Por qué? Permiso, Coronel Sí Dime Necesito ver tu gente Sé que se llama Julián Que vive en la calle Unión Número 901 Y esto último lo sé Porque antes de salir para acá Le metí un bititi al número Tú dices que él se manifestó de tal forma Como que había mandado de paseo al socio ¿No? Eso digo ¿Y cómo es que se llama el tío de Julián? Boris Boris Ese tipo de la candela Se ha pasado la vida entera preso Ahora mismo le estaba cumpliendo una sanción en Villa Clara Y no sé si estará de pase o si lo habrán soltado Pues John, ¿tú estás seguro Que él no se percató que tú le viste el arma? Para nada Mira, Julián cuando ve el palomo ese azul de barra Escena ajena Él estaba entretenido con él Se inclinó hacia adelante Para sofocarme el animal Exacto Y entonces le vi el hierro ¿Tú estás seguro de eso? Seguro Pero además Daniel Estaba medio oculta Le traigo una información de suma importancia Adelante Según me comenta un colaborador Dice que Julián Posee un arma de fuego Julián Amat 35 años, natural de La Habana Reside en la calle Unión número 901 No le consta profesión alguna Pero tampoco tiene antecedentes penales Bueno, según el jefe de sector del área Nos indica que este ciudadano Julián Tiene buena conducta social y sus relaciones humanas son hasta el momento bastante buenas Otro palomero que se dedica a la venta y cría de palomas deportivas Y también le gusta la bebida Y vive muy cerca del lugar de residencia de Joan ¿Qué relación guarda este sujeto con la víctima? Al parecer hasta ahora solo son vecinos ¿Y del tío Boris? ¿Qué sabemos? Boris Amat Tiene 45 años, natural de La Habana Ha cumplido varias veces condenas por hurto y por violación de domicilio En la actualidad cumple sanción en la prisión de Santa Clara desde el año 2015 Por el delito de receptación y por ocasionar los daños graves a otro ciudadano Y comprobamos que estuvo de pase hace poco Bien Julián era vecino de Joan Y a su vez sobrino de Boris Que es un interno que hace unos días estuvo de pase A mi me parece que son demasiadas coincidencias Prepara una orden de detención y registro contra Julián Amat Importante Porta un arma de fuego Una razón más para su detención Vamos a preparar el operativo Julián Amat Está detenido por tenencia ilegal de arma de fuego Vamos a proceder al registro, por favor Jefe, confirmado El arma que asesinó a Joan Casanovas es la misma que se le ocupó a Julián Amat Julián Además de cometer el delito de tenencia ilegal de armas de fuego Tú estás involucrado en el asesinato del ciudadano Joan Casanovas Fleites Eso es una locura y hay que probármelo ¿Cómo fue que llegó a tus manos esa pistola? Se la compró un vecino mío que se fue del país ¿Y cómo se llama ese vecino? Le dicen Chucho Él se fue a una balsa para los Estados Unidos ¿Pueden comprobarlo? Lo vamos a comprobar Chucho ¿Dónde tú estabas el sábado pasado en la noche? Estaba en la Paladar de Sabrosura Resulta que a mi tío Boris le dieron pase Y quise llevarlo para que desconectara El pobre Él está cumpliendo condena en Santa Clara Me estás hablando De Boris Amat Garcés Tío tuyo por parte de padre ¿Es correcto? Ahora dime ¿Por qué tú asesinaste a Joan Casano? Yo no he matado a nadie ¿Tú recuerdas el examen que se te hizo en la piel? ¿Lo recuerdas? Dio positivo a la pólvora Y lo otro Si tú tienes buena memoria A ti se te ocupó un arma Una pistola Y cuando Balística Hizo la prueba ¿Sabes lo que comprobó? Que esa pistola que se te ocupó a ti Fue la que mató a Joan Mire Hace como Hace como una semana Que yo fui a cazar a Jutías con esa pistola Así que A cazar Jutías Qué bien Entonces tú no sabes que las Jutías están en veda Muy bien Algo más para sumar Lo voy a anotar para que no se me olvide Pero te voy a decir más Nosotros comprobamos que eras tú Quien estaba sentado en el carro con Johan Y que fuiste tú Quien disparó el arma Y se la disparaste a quemar ropa Como un cobarde que eres Así que ahora te puedo decir Que tenemos suficientes pruebas Para condenarte Él niega haber asesinado a Johan Sin embargo En el examen que realizó Isabel de Balística Se comprobó Que el arma que utilizaron en el crimen Es la misma que se le ocupó a Julián ¿Qué justificación dio para el arma? Según él que se la compró a un vecino Que se fue ilegal del país Ya eso lo estamos comprobando Y lo otro Él asegura Que la noche del crimen Se fue a una paladar Con su tío Boris Y dice Rubén Que él vio esa noche Alejarse a dos personas Yo digo esto Por lo del tío Boris Pues vamos a confirmar Si es cierto Que estuvieron en esa paladar Y a esa hora Y vamos a trasladar al tío para acá Boris Amad Garces Así me puso mi mamá Con gloria esté Tú tienes varias condenas No he tenido suerte con las investigaciones Y parece que siempre han estado en mi contra Es posible que ese sea tu criterio Pero revisando las investigaciones aquí Más claras no pueden estar ¿Sabes por qué estás aquí? Eso quisiera saber yo Yo te lo voy a decir Estás aquí Por estar involucrado En el asesinato de Johan Casanova Fleites Boris y Julián Miegan haber asesinado a Johan Porque se encontraban en una paladar Esa noche Julián y Boris visitan la paladar La noche del crimen Según el dueño del local Dicen que ellos consumieron Gran cantidad de lo que es bebida Comida Y marcharon Luego de que este local cerrara Eso vino siendo aproximadamente Coronel Entre las 10 Y 11 de la noche Más o menos Y suponemos que utilizarían algún vehículo Para trasladarse Desde el lugar del crimen Hasta la paladar A mí esto me encaja Perfectamente Para mí no hay duda Que estamos hablando De dos asesinos Yo pienso lo mismo Solo falta saber El motivo del asesinato ¿Qué te llevó a involucrarte En ese asesinato? Yo no sé De lo que usted me está hablando Oficial Johan Era vecino tuyo De toda la vida Además era una persona tranquila Una buena persona Ese Johan Era un echadito para adelante Eso no es motivo Mira Boris Nosotros sabemos que Julián fue el que le disparó Y que tú estabas ahí Y lo permitiste Ya Julián se abrió el pato ¿Verdad? Sabía Yo no tenía que haberme metido En esto Con ese berrapuch Julián no se abrió de pata Como tú dijiste El que acaba de hacerlo Eres tú Boris Amat Garcés Tu tío Está aquí ¿No lo sabías? No Te estás enterando ahora Y está conversando mucho con nosotros Tú sabes Julián Que es una pena Que tú no hayas querido colaborar Porque eso se tiene en cuenta Pero bien Vas a tener que cargar tú solo Con todo Un momento Si el asunto es pagar por ese crimen Aquí todo el mundo tiene que coger lo que le toca Comienza entonces que te escucho Yo fui quien mató a llevado Pero me pagaron para que lo hiciera ¿Quién te pagó? Eugenio ¿Por qué? Cosa suya La cosa es que Joan Tenía que reunirse con alguien a las 7 De manera que lo estábamos esperando ¿Y entonces? Entonces Joan llegó Retuvo el carro Y le caímos arriba ¿Sigue? Un poco después Lo mandé a desviarse Por uno de los ramares Que conducen al parque Lenin Lo mandé a que detuviera el auto Y Señor y la bromita Este y el pasaje este Que usted me ha metido Muy para cada cosa es Oye Jesús Julián El nene no lo sabe ¿Quién es de qué? Boricate pa'l carajo Boricate pa'l carajo Te vas tú ¿Moviste? Suéltalo A su hombre se le respeta Y a su mujer también Suéltalo No es que viene aquí por lo Eugenio ¿Esto se habla? Suéltalo carajo ¡Tú me lo veas! ¡Tú me lo veas! ¿Cuánto te pagó Eugenio Por hacer una cosa así? Mil se doce Se ha comprobado que el votero Que Julián alquiló No tiene implicaciones en el asesinato Las declaraciones de Julián y de Boris Coinciden completamente Con lo cual procedemos a detener a Eugenio y a Jenny ¿Por qué me andaste a matar a Eugenio? Porque los hombres se respetan Tenía que probar La lealtad de Jenny hacia mí Eugenio se pasaba todo el tiempo Chantajeando a mi mujer ¿Chantajeando? Eso fue lo que Jenny te dijo Yo vi Unos mensajes y unas llamadas En el teléfono de mi esposa La tenía chantajeada con una foto De cuando ellos eran parejas Además Me habían llegado algunos rumores De que ellos se veían con bastante frecuencia Y por ese motivo Jenny y tú prepararon el asesinato Sí Joan, esta cita no la podemos cancelar No, 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 no Si no he llegado Me esperas Siete en punto, paso por ahí Ya conocemos la historia de las fotos Sí Pero mirando estas recientes Nadie diría que usted está disgustada Molesta, incómoda Todo lo contrario Se ve A gusto Relajada Nadie diría que hay un chantaje de por medio A mí Joan me gustaba muchísimo Por eso nunca dejé de verme con él Pero Eugenio empezó a sospechar Y tuve que inventar lo del chantaje con las fotos Y fue entonces cuando entre los dos Idearon lo del asesinato Tuve que elegir ¿Era Joan? O iba a ser yo Eugenio resulta implacable con sus cosas Le voy a decir Es una pena Siendo usted tan joven Hayas jugado con Candela Y se quemó ¿Qué hiciste con la billetera y el móvil de Joan? Cuando Julián me entregó todo eso como constancia Lo trituré y lo boté en el río ¿Algo más? No Te voy a decir una cosa Yo estoy de acuerdo con Con que hay que respetar a los hombres Y te voy a decir más Estoy convencido de que hay que respetar a todo el mundo Pero a las leyes También hay que respetarlas El Tribunal Provincial Popular sancionó por los delitos de hurto E incumplimiento del deber de denunciar Al ciudadano Rubén Calaña Soler A una sanción conjunta de dos años de privación de libertad Por el delito de asesinato A Jenny Chamorro Larduet A 20 años de privación de libertad Y Eugenio Serrano Castellano A 25 años de privación de libertad El propio tribunal Revocó el régimen penitenciario De que gozaba a uno de mayor severidad Debiendo cumplir la sanción restante Al ciudadano Boris Amag Garcés Y por el delito de asesinato Estableció como sanción conjunta 30 años de privación de libertad Por los delitos de asesinato Y portación y tenencia ilegal de arma de fuego Se aplicó a Julián Amag Torres Una sanción conjunta De 30 años de privación de libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!